Como integrante de la Comisión de Puntos Constitucionales, yo propuse la celebración de estos foros, precisamente por las razones que arguía el diputado Chuaifet, nosotros recibimos la minuta del Senado tres días antes de que clausuráramos el periodo ordinario, sería, hubiese sido, señor subsecretario, una grave irresponsabilidad de los diputados haber aprobado la minuta sin hacer el análisis correspondiente. Por eso es que invitamos a estos distinguidos especialistas en la materia, para que nos dieran sus puntos de vista. ¿Qué caso tiene aprobar la reforma política en este momento, cuando todavía no celebramos los foros? En segundo término, yo propuse que se celebraran foros para escuchar la voz de los juristas de la provincia, por eso vamos a ir a Mérida, vamos a ir a Durango y vamos a ir a Guadalajara, porque si no estamos también centralizando lo que aparentemente queremos federalizar, yo orgullosamente soy maestro en la Universidad Nacional, en el doctorado, pero esto no me califica para externar la opinión de todos los juristas del país en el seno de la Cámara de Diputados. Por eso es que vamos a ir a escuchar la opinión respetable, consistente, analítica y válida de los juristas de todo el país. Y después de que celebremos los foros, sobre todo el de Mérida y el de Durango, tendremos las conclusiones en Guadalajara. Y ya veremos si estamos de acuerdo, que es lo que se dice. Yo he adelantado algunos comentarios respecto a mi oposición a la reelección, porque además recuerdo, y con eso termino, en la campaña del presidente Salinas, yo fui delegado político, sustituí a un espléndido delegado que hoy es nuestro coordinador de los diputados mexiquenses, Emilio Chuaifet, tú fuiste presidente municipal. Y ya desde ese entonces, en las formas de participación ciudadana, se preguntaba si el mandato de los presidentes municipales debía ser de tres años, de cuatro años, de seis años, con la reforma electoral que conducimos en el Estado de México, los presidentes actuales tienen casi tres años y medio. Y en eso estábamos, el Instituto Nacional de Desarrollo Municipal con el maestro Martínez Cabañas, de grata memoria para todos nosotros, si debía de duplicarse el término del mandato de los presidentes municipales a seis años, y habló el presidente de Tecámac, de mi tierra, digo, mire señor candidato, si a los que dicen que somos buenos presidentes ya nos quieren correr a los dos años, ahora imagínese seis años en el poder, no vamos a poder ni salir de palacio. Entonces, son temas que tenemos que reflexionar, compañeros diputados, que hay muchos aquí, a la sociedad civil, que tenemos que meditar, porque las generaciones políticas emergentes, lo decía yo hace dos días en una ceremonia, reclaman espacios de participación, cuando se promulgó la Constitución del 57, México tenía siete millones ochocientos mil habitantes, cuando se promulgó la Constitución del 17, México tenía quince millones de habitantes, hoy somos ciento doce millones, en consecuencia tenemos que concluir, y en eso sí estoy totalmente de acuerdo, que el orden jurídico, constitucional, que regula nuestra democracia primitiva, ya es obsoleto, pero después de que terminemos los foros, vamos a ir concluyendo cuáles deben ser las reformas de gran calado que merece en esta materia el pueblo de México. Gracias. 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 Gracias.